Tengo un mensaje para Roger Federer Que por favor cuando termine los partidos tenga las medias sucias con polvo de ladrillo Sale impecable, no está despeinado, no se ensucia las medias Impresionante, un fenómeno Me dicen Torino, ahora todo el mundo habla de eso Es un auto viejo El capitán de Copa Davis no me iba a llamar para esa eliminatoria Y le dijo a mi entrenador, viste como es, cuando vos tenés un auto viejo Es difícil competir con los nuevos Refiriéndose a los jugadores más jóvenes Entonces nosotros empezamos a cargarnos con eso, con la historia del Torino Y bueno, ya me quedó ese nickname Y ahora se enteró todo el mundo, la prensa, todo y está saliendo en todos lados Gran Torino ¿Quién es la jugada argentina Gisela Dulco? Lo era sin duda Ana Kurnikova María Yarapova también Ana Ivanovic también Es linda y también la jugada argentina Gisela Dulco ¿Qué piensas de la mujer francesa? Sí, la verdad que sí, son bastante lindas, sensuales, finas Es una mujer fina la francesa Como la conductora, obviamente Gracias Chau Espero que hayan disfrutado de esta mini entrevista Nos vemos Chau Chau